De vez en cuando Cuando tú me llamas, miro el teléfono asustado, solo pensando que otra vez será un engaño, miro el reloj y ya es muy tarde, la calle es sola y nadie pasa, pero de nuevo camino hasta tu casa, por eso yo, que no puedo seguir pensando en ti, por esos ratos que me da, compréndelo, no soy feliz. Y quizás amor, solo soy un juguete para ti, amor de ida y vuelta pa' ti, no quiero esto para mí. Esta nevosía de quererte tanto, a mí me está marcando heridas en la piel, por eso por la noche le rezo a los santos, que pasen los días sin volverte a ver. Esta nevosía de quererte tanto, a mí me está marcando heridas en la piel, por eso por la noche le rezo a los santos, que pasen los días sin volverte a ver. Regreso de nuevo a casa, con la sonrisa ilusionada, recordando las caricias que tú me dabas. Regreso de nuevo a la sonrisa ilusionada, por eso yo, que no puedo seguir pensando en ti, por esos ratos que me da, compréndelo, no soy feliz. Regreso de nuevo a la sonrisa ilusionada, por eso yo, que no puedo seguir pensando en ti, por esos ratos que me da, compréndelo, no soy feliz. Regreso de nuevo a la sonrisa ilusionada, recordando las caricias ilusionada, por eso por la noche le rezo a los santos, que pasen los días sin volverte a ver. Esta nevosía de quererte tanto, a mí me está marcando heridas en la piel, por eso por la noche le rezo a los santos, que pasen los días sin volverte a ver. Esta nevosía de quererte tanto, a mí me está marcando heridas en la piel, por eso por la noche le rezo a los santos, que pasen los días sin volverte a ver. Gracias por ver el video.